Siento un clásico, repleto de emociones donde se viviría una historia como de telenovela. Antes de empezar este duelo de copa, los rayados tenían un aviso importante para el rival. Tigres, prepárense para sufrir. Y uno que otro despistado que se confundió de clásico. Nada, ¿en el clásico? El América. Tigres por aquí, tigres por allá, un tigre te saludará. Y es que los felinos rugían con todo en casa ajena. Y después de dos golecitos de los tigres, los rayados sentían que les dieron donde más les dolía. Pero, ¿cómo se siente la afición después de este trago amargo? Pues ya se me acabó la cerveza, pero vamos a remontar. ¿Cómo lo siente? Imagínate 2-0. O sea, ¿cómo quieres sentirle un rayado de toda la vida? Y mientras los tigres se empezaban a sentir como en casa. Yo sé que todos son bien amistosos, son bien amigables. Tranquilamente hemos celebrado dos goles. Dos golecitos bien tranquilos. Pero eso sí, nunca perdieron el sentido del humor. Miedo, tenía miedo de venir. A los pobrecitos hay caras de alimento, por favor. No traerás un suéter aquí, para la congeladora. Caras largas y desesperación. ¿Dónde estás, Jiménez? Esperando con ansias el momento de poder aventar papelitos a sus ídolos. Hasta que llegó como un milagro, un respiro para los rayados después del gol, que trajo la alegría de nuevo al TEC. Un gol más y como arte de magia, regresó la confianza. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! Miles de emociones y para acabarla, penales. Y tras errores de los tigres, los rayados van con todo por la copa. Con imágenes de Juan Pablo Llanes y edición de Reynaldo García, Liz Viguerreal, Azteca Deportes. ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar!